Hola, hola. ¿Saben de qué les voy a hablar hoy? De esto. ¿Saben qué es esto? Esto es fructosa. Pero, en realidad, la versión real, la versión verdadera de la fructosa, está acá, en las frutas. Por eso, luego de este video, seguramente voy a gozar un video un poquito más nerd, contándoles un poco de la estructura química de la fructosa, dónde la podemos encontrar, cómo se metaboliza, porque primero pasa por el hígado, a diferencia de otros azúcares, entonces en determinadas situaciones puede ser buena o no. Lo importante es que no hay que demonizarla ni nada, la fructosa es buena y es el azúcar de las frutas. El problema es cuando la consumimos de manera refinada o en forma de jugo y no con todo el paquete que es la cáscara y toda la estructura y todas las demás cosas que tiene una fruta que nos hace bien. Pero antes de adosarles esa segunda parte, yo lo que les quería mostrar es qué es lo que me llamó la atención cuando llegué acá a Italia, que lo veo en varios lugares, en forma de tachito, como vienen en tachos, en paquetes, en sobrecitos así, en cualquier cafetería, que acá la fructosa se vende directamente así en polvito. O sea, es como que vos le pones el azúcar de la fruta, extraída de la fruta, directamente al café, al té o lo que sea. No sé si para mí, no sé, o sea, preferentemente sería mejor un azúcar integral o un azúcar de caña o alguna stevia antes que solamente la fructosa de la fruta, porque estamos en la misma que lo que decimos es cuando extraemos la fruta y no la comemos entera, no sé si se entiende. Entonces, ven, vamos a mirarlo. Ven que dice la fructosa y el azúcar. Ay, perdón, porque estoy grabando con la otra mano. Bueno, lo que nos está diciendo es que, bueno, esta fructosa es lo que viene directamente en las frutas maduras y en la miel, ¿no? Donde se hace, se produce en Milano y dice fructosa pura cristalina. ¿Ven? Fructosa. Entonces vamos a verla, cómo es, cuando directamente se pasó por este proceso. ¿Ven? Que parece como un azúcar. Bueno, así es la fructosa cristalina. A ver cómo es el, vamos a ver cómo es el saborcito. Sí, es bien dulzona. Así que, bueno, yo ahora les voy a dejar un video para el que esté interesado en saber más sobre la fructosa, porque realmente está como muy demonizado, ¿no? La fructosa, la fructosa, carbohidratos. La fructosa que viene así, sí, chicos, es conveniente. Ahora, si solo vamos a comer refinada, la vamos a consumir refinada, puede traer problemas como aumento de triglicéridos en sangre y demás. Si quieren, quédense a ver todo, todo, todo el videíto. Les mando un beso enorme. Chau, chau.